¿Qué? ¿Vinaba el nuevo adulto de cabeza de nuevo? Tío, ¿quieres trampa? ¿Quieres trampa? ¿Quieres trampa? No estoy escuchando porque yo no estoy ahí al lado tuyo, si sabes que tienes el micrófono apagado. ¿Quieres trampa? ¿Quieres trampa? ¿Quieres trampa? ¿Quieres trampa? Tírate. ¿Quieres trampa? Ay, perdón ¡Que me llame de nuevo! ¡Cállate la boca! Hello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso es locura ahora! ¡Oleo! ¡Eso es locura! ¡Eso es locura! ¡Eso es locura! ¡Dani! ¡Dani! ¡Eso es locura! ¡Dani! ¡Dani! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.